¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! Cuando eras chiquita. Sucio Oveja ha venido a jugar a casa de Peppa. ¡Hola, Suzy! ¡Hola, Peppa! Tengo algo que enseñarte. ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Es una fotografía! ¿Y quién crees que es? ¡Es una oveja bebé! ¡Soy yo! Tú no eres bebé. Es una foto vieja. De cuando yo era bebé. No puede ser, Suzy. Cuando eras chiquita, también eras una bebé, Peppa. No, no lo era. Sí, sí lo eras. ¡Pregúntale a tu mamá! Mamá cerdita trabaja en la computadora. ¡Mamá! Hola, Peppa. Suzy está diciendo cosas raras. ¡No! ¡No es cierto! Dice que cuando yo era chiquita, era una bebé. ¡Claro que lo eras, Peppa! Peppa. Peppa, mira, aquí hay unas fotos en la computadora. ¿Quién crees que es? ¡Es el bebé Alexander! El bebé Alexander es el primo de Peppa. No, eres tú de bebé, Peppa. Bebé, Peppa. Parece que alguien se está divirtiendo. Mira, papi. Es una foto de mí cuando era bebé. Lo recuerdo muy bien. Se la tomaron en su primer día en esta casa. ¿Qué quiere decir? Cuando eras chiquita, nos mudamos a esta casa. Trajimos todas las cosas encima del carro. Mamá cerdita puso algunas fotografías. Papá cerdito puso una repisa. Y abuelo cerdito nos hizo un lindo jardín de flores. ¿Dónde está el lindo jardín de flores del abuelo? Papá cerdito debía cuidarlo. Eh, no era la tierra adecuada para esas flores. ¡Oh! Y además necesitaban un lugar para jugar. A ti y a Susie les encantaba jugar en el jardín. ¿Entonces Susie era mi amiga cuando era chiquita? Sí. Tú y Susie siempre han sido las mejores amigas. Cuando era chiquita, Susie y yo saltábamos en charcos de lodo. No, Peppa. Eran unas bebés. No podían caminar. Oh. ¿Y qué hacíamos? Lloraban. Eructaban. Y reían. Éramos bebés. Bebé Susie. Bebé Peppa. Gú, gú, gaga. Gú, gú, gaga. Poco después fueron niñitas. ¿Y en dónde estaba George? Era un bebé en mi panza. Sí. Estabas en mi panza, George. Tienes una gran panza, papi. ¿Hay un bebé ahí? ¡Oh, no, Peppa! Esta panza es puro músculo. Y luego nació George. Gú, gú, gaga. Y la abuela y el abuelo le dieron a George un regalo muy especial. Adivina cuál fue. ¡El señor dinosaurio! Así es. Y tú y Susie corrían y saltaban por el jardín. Luego, un día viste algo muy asombroso. ¡Charco de lodo! Peppa, si saltas en charcos de lodo, debes usar tus botas. ¡Te encantaba saltar en charcos de lodo! ¡Y todavía me gusta! ¡Tomemos una foto ahora! ¡A Peppa le encanta saltar en los charcos de lodo! ¡A Peppa siempre le gustó saltar en los charcos de lodo! ¡Tanto ruido! La familia de Peppa fue a dormir a casa de su prima Chloe. ¡Hola a todos! ¡Hola! Deben estar cansados después del largo viaje. ¡Sí! ¡Ay! Creo que deberíamos dormir temprano. Bien, voy a acostar al bebé Alexander. Esta es la habitación del bebé Alexander. A Alexander le gusta el ruido. Lo hace dormir. ¡Nos gusta el ruido en esta familia! Somos una familia ruidosa. Peppa, George, se quedarán en mi habitación hoy. ¡Oh, qué bien! Peppa y George están emocionados de dormir en la habitación de su prima Chloe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Todos están acostados y dormidos en la cama. El bebé Alexander se despertó. Peppa y George se despertaron. ¿Qué es ese ruido? Es la aspiradora. ¿Por qué están aspirando de noche? No los molestamos, ¿verdad? ¿Qué? ¡Oh, no! Descubrimos que el ruido es la mejor forma de dormir a Alexander. Le gusta el ruido. ¡Somos una familia ruidosa! Todos ya están en su cama, dormidos. El bebé Alexander se despertó. ¿Por qué la tía Cervita toca la trompeza? Para que Alexander se duerma. Entre más ruido, mejor. Disculpe, ¿no hay una forma que no sea con ruido? Descubrimos que el ruido es la mejor forma. Cuando George era bebé, lo poníamos en su cochecito y lo paseábamos por la casa. Y eso siempre lo hacía dormir. ¡Qué extraño! Sin ruidos, ¿en serio? Así es. ¿Cuántas vueltas le dábamos a la casa, mamá Cerdito? ¿Tres veces? 50 veces. Papá Cerdito pasea al bebé Alexander 50 veces alrededor de la casa. ¡Bien! El bebé Alexander está dormido. ¿Me pueden dejar entrar? ¡Voy a apagar la alarma! ¡Volveré a encender la alarma! Peppa, ¿qué haces despierta? No puedo dormir, papi. ¡Hay mucho ruido! Bueno, Peppa, regresemos a la cama. Bien. ¿En qué habitación estás? Espera, papi. Esa es la habitación del bebé Alexander. La luz despertó al bebé Alexander. No hay problema. Aquí traigo la aspiradora. ¡Yo traigo la trompeta! ¡Alto! ¡Alto! Recuerdo una forma bastante silenciosa en que dormíamos a George. ¡Oh, sí! Lo llevábamos a pasear en el auto. ¡Encenderé el auto! ¡No olvides la alarma! Papá Cerdito encendió la alarma. El ruido despertó a todo el vecindario. ¡La señora Conejo llegó en su helicóptero! ¡Todo está bien allá abajo! ¡Escuché la alarma! ¡Todo bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Todo ese ruido puso a dormir al bebé Alexander! Una vez más ya está dormido. ¡Todo gracias a mi ruidoso papi! ¡Bien hecho, papá Cerdito! ¡Deberían venir con más frecuencia! ¡Primavera! ¡Primavera! ¡Ya es primavera! El abuelo organizó una búsqueda de huevos de chocolate. ¿Están todos listos? No, abuelo. Freddy Zorrón no ha llegado. ¡Hola a todos! ¡Hola, Freddy! ¡Ah, hola, señor Zorro! ¿Se quedará usted? ¡Oh, eso quisiera! Pero no. De niño me encantaba buscar huevos. ¡Hasta luego, Freddy! Ahora, ¿todos listos para buscar huevos? ¡Sí, abuelo, Cerdito! Hay muchos huevos de chocolate que están escondidos en mi huerto. Y ustedes tienen que encontrarlos. ¡Qué fácil! Pero, por favor, no vayan a pisar mis plantas. ¡Ay, es tan emocionante en primavera ver cómo crecen estas hermosas plantas! Te prometemos tener cuidado, abuelo. ¡Muy bien! ¡Pueden empezar! La búsqueda de huevos de chocolate ya comenzó. Abuelo, ¿te da tiempo de tomar una taza de té? ¡Ay, claro! Tardarán mucho tiempo buscando los huevos porque sucede que los escondí muy bien. ¡Encontré uno! Peppa encontró un huevo de chocolate en la maceta. ¡Aquí hay otro! Rebeca Liebre encontró otro huevo de chocolate debajo del arbusto. ¡Hurra! ¡Un huevo para mí! Emilia Elefanta lo encontró en las ramas de un árbol. Creo que por aquí huele a chocolate. Freddy Zorro tiene muy buen sentido del olfato. ¡Sí! Freddy Zorro lo encuentra dentro de un bebedero. ¡Abuelo, abuelo! ¡Los encontramos todos! ¡Fue muy divertido! ¡Y estuvo muy fácil! No fue tan fácil para los más pequeños. George, Richard y Edmund no encontraron nada. ¿Dónde podrán encontrar más huevos? ¡Huevo de chocolate! ¡Ah, Edmund! Creo que tienes algo detrás de tu oreja. Todos encontraron un huevo de chocolate. ¿Qué hacemos ahora, abuelo cerdito? ¡Ajá! ¡Deben comérselo! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Hola, niños! ¡Abuela, abuela! Encontramos los huevos de chocolate. ¿Dónde están? Porque no los veo. Están en nuestras panchitas. Y alrededor de sus bocas. ¿El abuelo escondió bien los huevos? ¡No! Para nosotras fue muy fácil. Pero los pequeños necesitaron ayuda. A George, Richard y Edmund no les gusta ser los pequeños, abuela. No te preocupes. Pronto habrán más pequeños en la huerta. ¡Oh, sí! ¡Los pequeñines! ¡Qué emocionante! El abuelo apenas nos dijo de las plantas bebés, abuela. Pero eso no es emocionante. Pero yo no estoy hablando de las plantas, Peppa. ¡Ah! Entonces, ¿de qué hablas? Vamos a ver a Romina, Vanessa, Sara y Neville. ¡Son las gallinas! ¡Sí! Y también tienen huevos. ¿Los podemos comer? ¡No, Freddy! Estos huevos nos darán una sorpresa. ¡Poc, poc, 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 poc! ¡Ay! ¡Llegamos a tiempo! Los pollitos se están rompiendo el cascarón. ¡Ah! ¡Pollitos! Ahora que los pollitos nacieron, es realmente primavera. ¡Juguemos a ser pollitos! ¡Pío, pío, 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 pío! Yo soy un pollito y soy muy bonito Y con mi piquito hago pío, pío Soy muy suavecito y huelo bonito Y cuando yo canto hago pío, pío El gobernador de Edmont Elefante O Sr. Zebra, o carteiro está entregando uma carta na casa da Peppa Oh, mirem, alguém me invitaciona para a festa Deve ser para mim, mamãe Aqui diz, para George Serdito, de Edmont Elefante Por favor, venha à minha festa Mamãe, não está escrito George e Peppa também? Não, só George Não queria mesmo ir a uma festa de bebês de jeito de bebês? Oh, é para você, Peppa Esse é a Emily Elefante Oh, Peppa Você não quer fila a festa do Edmont como minha amiga? Claro que sim, me encantaria A minha mãe quer que a gente ajude com os pequenininhos Ajudar? Sim, eu posso ajudar Danny e Suzy vão ajudar a gente também Ah, excelentei Todos estão aqui para a festa de Edmont Vamos começar com a festa Quem quer brincar de estátua musical? Eu! Veja o que deve fazer Pensa quando a música estiver tocando Mas quando a música parar Congele como estátuas Preparar, apontar, vai! Essas labas são um decente E os labas já estão bailando Não vão parar Não são Não são Não é não E eles estão Está se mexendo Você está fora, sai! E ela está lenda Esta es feita de oro, de plástico, de verdad. Mamá, la brincadeira de esta plaza musical acabó. Está bien. A la pareja puede pasar los pacotes. Cuando la música suena, tienen que pasar el pacote. Cuando la música parar, tienen que quitarle el papel en sus marcas listas. ¡Vamos! ¡George, ya pasa lo que hice! ¡Edge no conseguiu una medalha! ¡Vá a la vuelta, Richard! ¡Es solo tienes que quitarle el papel! ¡Richard conseguiu una medalha! ¡George, conseguiu una medalha! ¡Tá ser un pacote! ¡George, no quiero! ¡George, no quiero! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡George, no! ¡Esta bolsa es da Zaza! ¡Eso era un bolso gigante! Edmund venceu Mamá, no es brincadeira de pasar el pacote, acabamos Está bien, ahora es hora de comer Sí Opa, los ayudantes ayudaron a sentarse en todas las cabezas Lembre-se, en este es a Petman de Edmund Los ayudantes podrán comer después de los pequeños Ah, sí No son los ayudantes Suco, por favor Suco, por favor Suco, por favor Queremos un ayudante Suco, por favor Feliz aniversario Edmund Feliz aniversario Edmund A festa chegou ao fim Gracias por los ayudantes Porque hoy han trabajado mucho Claro No es fácil cuidar a los pequeños Yo prefiero descansar Yo necesito vacaciones Hora de dormir Ya es casi hora de dormir Pepe y George terminan de merendar Papá cerdito Ay, lo siento Estoy cansado Fue un largo día George y yo no tenemos mucho sueño ¿Podemos jugar en el jardín? Pero es casi hora de dormir ¿Podemos jugar afuera por un momentito? Por favor, mami Por favor, papi De acuerdo Pero deben regresar cuando mami los llame para bañarse No sé de dónde sacan tanta energía Pepe y George juegan el último juego antes de irse a dormir Mira, George Hay muchos charcos de lodo Pepe y George están usando sus botas Van a saltar en los charcos de lodo A Pepe le fascina saltar en los charcos de lodo A George le fascina saltar en los charcos de lodo Mira, el charco más grande del mundo ¡Qué enorme y gran charco! Pepe, George, hora de bañarse Mami, papi Encontramos el charco de lodo más grande del mundo Eso veo Rápido, a la ducha ¿Podemos jugar un poco más, por favor? No, es hora de bañarse ¿Tú y George tienen sueño? No, papi La verdad no tenemos nada de sueño Pepe y George tal vez no tengan sueño Pero yo sí Yo sí Antes de la hora de dormir, Pepe y George se bañan A Pepe le gusta salpicar A George le gusta salpicar A los dos les gusta salpicar Ya fue mucho salpicar Vamos a secarlos y a ponerle sus pijamas Mami, ¿nos podemos quedar en la bañera solo un poco más? El baño se acabó Ahora tienen que limpiarse los dientes Antes de ir a dormir, Pepe y George cepillan sus dientes Muy bien, ya es suficiente A sus camas Creo que nuestros dientes necesitan limpiarse un poco más Cuando estén en cama, papá cerdito les contará un cuento ¡Hurray! A Pepe y a George les fascinan los cuentos Cuando Pepe se acuesta, siempre arropa a Teddy con ella Cuando George se acuesta, siempre arropa al señor dinosaurio con él ¿Ya quieren dormirse? No, papi Necesitamos muchos, muchísimos cuentos Papá cerdito les va a leer un cuento ¿Ahora qué libro quieren? El libro del mono rojo Muy bien, les voy a leer el libro del mono rojo A Pepe y George les agrada el libro del mono rojo Había una vez Lo siento, papá cerdito Había una vez un mono rojo Y este mono rojo se bañó Se limpió sus dientes Se fue a la cama Y pronto se quedó dormido Buenas noches, mono rojo Pepe y George están dormidos Buenas noches, Pepe y George Que duerman bien Ahora que Pepe y George duermen Papá y mamá van a ver la televisión Y ya es hora del asombroso señor papas Tenía ganas de ver este programa El asombroso señor papas siempre está listo para la acción Corre veloz Salta alto Nunca duerme Es hora de dormir para Pepe y George Y parece que también es hora de dormir para mamá y papá La tormenta Es una hermosa mañana soleada Pepe y George tienen picnic Aquí hay algo de naranjada para ti, Teddy ¿Qué dices? Muchas gracias, Pepe De nada, querido Teddy Aquí hay algo de naranjada para usted, señor dinosaurio ¿Y qué es lo que dice? De nada, señor dinosaurio ¿Quieren Teddy o el señor dinosaurio una galleta? No tenemos mucha hambre Pepe y George se pueden comer las galletas Gracias, Teddy ¿Qué fue ese ruido extraño? Pepe, George, rápido Vengan adentro Mami, oímos un ruido muy extraño Es una tormenta, Pepe Significa que viene una tormenta con mucha lluvia Rápido, a la casa antes de que la lluvia comience No se asusten La lluvia todavía tardará El cielo se está oscureciendo cada vez más Una tormenta se acerca Pepe, George, trajeron todos sus juguetes del jardín Dinosaurio Bien, el señor dinosaurio está a salvo Teddy, dejé a Teddy en el jardín Se va a mojar No te preocupes, Pepe Papá va a rescatar a Teddy Más vale que te des prisa, papá Ya casi va a llover Sé todo acerca de las tormentas No lloverá por siempre ¡Como lo pensé! Mucho tiempo antes de que llueva ¡Pobre Teddy! Está empapado Sí, pobre Teddy Vamos a secarlo Pobre Teddy Listo, Teddy Ya está seco ¿Y qué pasa con el pobre de papá? También está empapado Oh, lo siento, papá Vamos a secarte Listo, papá Bien y seco La lluvia está entrando a la casa El suelo se está mojando Oh, cielos ¿Qué podemos hacer, papá? No se preocupen Papá usa una cubeta para las goteras Bien hecho, papá Es algo sencillo Eh... ¿Qué? ¡Oh! Rápido Encuentra algo para que caiga el agua Muy bien, Peppa Es algo sencillo Mami, los truenos de la tormenta están muy fuertes Tranquilos, niños No se asusten Ahora vamos a contar los truenos de la lluvia Entre más alto contemos, la tormenta menos se escuchará Uno Dos Tres Ese es tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ese es el cinco La tormenta ya se va La tormenta se terminó ¡Hurra! La tormenta llenó el jardín de charcos de lodo A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo A todos les fascina saltar en los charcos de lodo Me gustan las tormentas Hacen muchos charcos de lodo Splish, splash, splash, splash ¡Qué calor! El sol está brillando Es un día muy caluroso ¡Qué día tan asoleado! Peppa y George tienen sus botas puestas Van a saltar en los charcos de lodo Cantan los charcos de lodo ¡Ay, no! Hace mucho calor y los charcos se secaron ¡Mami, papi! Los charcos de lodo están secos Y no podemos saltar así No importa, Peppa Está tan asoleado que puedes jugar en el chapoteadero ¡Sí! ¡El chapoteadero! Primero tienes que ponerte tu traje de baño ¡Sí, mami! Peppa y George se ponen sus trajes de baño Mamá Cerdita tiene puesto su traje de baño Y papá Cerdita también lo tiene puesto Hace mucho calor Necesitas bloqueador ¡Está grasoso y asqueroso! ¡Tanto escándalo por nada! Sí, todos necesitamos ponernos ¡Vamos, George! Pongamos aire en este chapoteadero Papá Cerdito está inflando el chapoteadero ¡Es muy fácil! Peppa toma la manguera Y mamá Cerdita abre el grifo ¿En dónde está el agua? A Peppa y a George les fascina su chapoteadero ¡Helados! ¡Helados! La señora coneja vendiendo helados ¡Helados! En días muy calurosos la señora coneja vende helados ¡Mami, papi! ¿Podemos comer helado? Sí Ah, bueno Supongo que en un día tan caluroso pueden ¡Hurra! ¡Me traen uno también! A todos les gustan los helados Hola, mamá Cerdita, Peppa y George Hola, señora coneja Y bien, ¿qué es lo que quieren? Señora coneja, ¿me da un cono, por favor? Con mucho gusto, Peppa Gracias El mismo para mí y otro para Papá Cerdito Y a ti, pequeño George, ¿qué te voy a dar? ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? ¡Ah, George! Siempre dices dinosaurio para todas las cosas Bueno, pues tienes mucha suerte porque sí tengo paletas en forma de dinosaurio ¡Dinosaurio! George, debes comer tu paleta antes de que se derrita ¡Dinosaurio! A George le gusta tanto su paleta de dinosaurio que no se la quiere comer Gracias, señora coneja Disfruten el clima George, en serio Creo que deberías comer tu paleta antes de que se derrita y se derrame en el suelo ¡Ay, no! La paleta de George en forma de dinosaurio se derritió Puedes compartir el helado de Papá No habrá problema Hace tanto calor que Papá Cerdito se quedó dormido Papá Cerdito tiene calor Vamos a mojar a Papá para refrescarlo Buena idea, Peppa ¿Qué pasó? Estabas muy acalorado, Papá Cerdito Y así te sentiste fresco Oh, ya vi Gracias, Peppa Miren, hay charcos de nuevo Ven, George, vamos por las botas Peppa y George están usando sus botas A Peppa y a George les gusta este día caluroso A todos les fascina saltar en los charcos de lodo Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos Están disfrazados con trajes de diferentes países Hoy es el día internacional en el que celebraremos a todos los países del mundo ¡Hurra! Peppa está vestida de Francia ¡Soy Francia! George es Rusia Pedro es Estados Unidos ¡Yi-hah! Zoe es Japón Konichiwa Susi es Holanda ¿Qué lo? ¡Eso es hola en holandés! Señora Gacela ¿Qué hacen todos los países en el mundo? Cantan juntos la canción de la armonía ¡Hurra! ¡A mí me gusta cantar! ¡A mí también! ¿Todos recuerdan la letra? ¡Sí, señora Gacela! Paz y armonía en todo el mundo Paz y armonía en todo el mundo Paz y armonía en todo el mundo Paz y armonía ¡Precioso! ¡Y después vamos a cantar para las mamás y los papás! ¡Es hora del recreo! ¡Diviértanse y sean amables unos con otros! ¡Todos los países juegan en el patio! ¡El Reino Unido está en el tobogán! ¡Wiii! ¡Francia y Suiza en los columpios! ¡Alemania juega avioncito! ¡Uno, dos, tres! ¡Estados Unidos, Rusia, España y Grecia están en el arenero! ¡Voy a hacer un castillo de arena! ¡Yi-ha! ¡Aquí están Holanda y Japón! ¡Ya es nuestro turno en el arenero, niños! ¿Por qué? ¡Porque ya tuvieron su turno! ¡Pueden jugar en el tobogán! ¡Pero queremos jugar aquí! ¡Ay, no! ¡No hay espacio en el arenero para más de cuatro países! ¿Qué sucede? ¡Es nuestro turno en el arenero! ¡Pero nosotros llegamos primero! ¡Susy no está siendo amable! ¡George fue el que empezó! ¡Deja a George en paz! ¡Es muy pequeño! ¡Alto, alto, alto! A ver, ¿por qué es todo este escándalo? ¡Ellos están tratando de sacarnos del arenero! ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¡George empezó! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! ¡Los países del mundo no están siendo amables unos con otros! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¿Y ese ruido? ¡Ay, no! ¡Los países están peleando! ¡Ustedes no pueden jugar en el arenero! ¡Sí! ¡Sí, podemos! ¡No es justo! ¡No, no! ¡Ya dejen de pelear! ¡Susy! ¡Tú siempre les dices a todos qué hacer! ¡No! ¡Eso no es cierto! Niños, niños, ¿qué está pasando? Estados Unidos, Rusia, España y Grecia no comparten el arenero. ¡Holanda es muy mandona! ¡Tú eres la mandona! ¡Ya es suficiente! ¿Así es como se comportan los países del mundo? ¿Así no? ¡Claro que no! ¡Nos seguimos en una parcela! ¡Hola! ¡Hola! Llegaron todos los padres. ¿Cómo va el día internacional? Nada mal. ¡Excelente! ¡Maravilloso! Y ahora, les cantaremos la canción de la armonía. ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía! ¡Hurra! Esa fue una fantástica demostración de unión. A Pepe y sus amigos les encanta cantar juntos en armonía. A todos los países del mundo les encanta cantar en armonía. Criaturas pequeñas. Pepe y George ayudan a los abuelos a recoger verduras. Pepe, aquí hay una lechuga. Gracias, abuelo. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Hay un monstruo muy feo adentro! ¡Monstruo! No, eso no es un monstruo. Es solo un caracol pequeño. ¡Oh! ¿A dónde se fue? Está escondido en su caparazón. ¿Ahí es donde vive? Sí, es su casa. Miren, ya viene otra vez. Hola, señor caracol. Abuelo, ¿el señor caracol tiene cama en su casa? ¡Oh! ¡No, Pepe! Si fuera un caracol, tendría una cama, una mesa, una silla, una nevera y una televisión. ¡Ja! 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 ¡Ja Me voy a esconder en mi casita. Todos los amigos de Peppa están aquí. Hola, abuelo cerdito. Hola, Susy. ¿Vienes a jugar con Peppa y George? Sí. No sé dónde se encuentran. Solo estoy yo y estos dos caracoles. Somos caracoles traviesos. Somos caracoles traviesos. ¡Sorpresa! Jugamos a hacer caracoles traviesos. ¿Podemos ser caracoles también? No creo que tenga muchas canastas para todos. Aunque pueden ser algo más. Una criatura emocionante del jardín. ¿Una zanahoria? A Rebeca Liebre le gustan las zanahorias. No, Rebeca. No zanahorias. Vengan acá. Abuelo, ¿qué es ese zumbido? Viene de esa casita. Abuelo, ¿por qué la casa de muñecas hace ese zumbido tan gracioso? Esa no es una casa de muñecas, Peppa. Es una casa de abejas. Y se llama colmena. ¡Oh! Miren, aquí hay una ahora. ¿Qué haces? Recolecta el néctar de las flores. Y después regresa a la colmena para hacer miel. Me gusta la miel. Juguemos a que somos abejas. ¡Bzz, bzz, bzz! ¡Sí! ¡Hagamos como abejas! ¡Bzz, bzz, bzz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Qué abejas tan trabajadoras! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí. Somos abejas trabajadoras. ¡Bzz, bzz, bzz! Ahora tenemos que volar a nuestra colmena para hacer miel. ¡Bzz, bzz, bzz, bzz! ¡Santos cerditos! ¿Qué tenemos aquí? Abuela, ¡somos abejas! ¡Bzz, bzz, bzz! ¡Ah! ¿Avejas trabajadoras quieren pan? ¡Sí, queremos! ¿Y qué quieren para su pan? ¡Miel! ¡Qué suerte! Porque es justo lo que tengo. ¡Miel y pan! ¡Hurra! Me agrada ser una abeja porque comen mucha miel sabrosa. Me gusta ser un caracol porque se come toda la lechuga del abuelo. ¡Ay! ¡Tú, pequeño travieso! ¡El tesoro escondido! Los abuelos esconden un tesoro para Peppa y George. La abuela dibuja el mapa del tesoro. El abuelo entierra el tesoro en un lugar secreto en el jardín. ¡Abuelo! ¡Ya terminaste! ¡Peppa y George llegarán pronto! ¡No necesitas ponerte así, abuela! Peppa y su familia llegaron. ¡Rápido, abuelo! ¡Ya llegaron! ¡Oh! ¡Casi listo! El abuelo terminó justo a tiempo. ¡Abuela! ¡Ya llegamos! ¡Abuela! ¡Hola, mis pequeños! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Hola, mis amores! Peppa, George, escondimos un tesoro. En algún lado del jardín hay un tesoro escondido. ¡Guau! ¡Un tesoro! ¿En dónde está? ¡Oh! ¡Tendrán que encontrarlo! Aquí está el mapa del tesoro, Peppa. Y George puede usar mi sombrero de pirata. ¡Oh, a la orden, Capitán George! El mapa es un poco difícil. Papá, ¿nos puedes ayudar? ¡Claro, Peppa! Yo soy muy bueno con los mapas. Ah, está un poco difícil. ¡Papá! ¡Tienes el mapa de cabeza! Sí, eso pensé. Es fácil. La cruz nos dice dónde está el tesoro. ¿En el jardín donde están esos árboles de manzanas? Hmm, no lo sé. ¿Quieres una pista? Sí, por favor. La primera pista es una botella. ¿Pero en dónde está la botella? ¡La puedo ver! Peppa tiene la primera pista. Un mensaje en la botella. ¡Vean todos! ¡Aquí está la botella! ¡Bien hecho, Peppa! Veamos qué dice el mensaje. ¡Oh! ¡Es el mensaje de un pirata! Mamá, ¿tú leas los mensajes de piratas? Hmm, parece que este pirata escribe muy mal. La escritura de un pirata es excelente. ¡No puedo leerlo bien! El pirata escribió claramente, ¡Sigan las flechas! ¿Sigan las flechas? George encuentra la segunda pista, pegada en la punta de una flecha. ¡Ven! ¡Señalan este camino! Peppa y George siguen las flechas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, George! ¡Una llave! Peppa encuentra la siguiente pista, la llave. ¡Bien hecho, Peppa! Ahora, solo tienen que encontrar la caja del tesoro que está cerrado. Pero ya no hay más pistas, abuela. Tal vez debas de ver de nuevo el mapa. Mira, Peppa, el mapa tiene dos árboles de manzanas. Aquí hay un árbol de manzanas. Y acá hay otro. Entonces el tesoro debe estar aquí. Echemos un vistazo. No, cariño. Parece que no hay nada. Ah, espera. Hay algo aquí. ¡Guau! ¡El tesoro! ¡Hurra! ¡Bien hecho! ¡Tengo la llave para abrirlo! ¡Guau! ¡No lo puedo creer! ¡Monedas de oro! ¡Deben costar una fortuna! Es mejor que eso. No son monedas de oro. Son monedas de chocolate. Y aquí hay chocolate para todos. ¡Sí! A Peppa y a George les gustan las monedas de chocolate. A todos les gustan las monedas de chocolate. Abuela, abuelo. Este es el mejor tesoro escondido. Pedro llega tarde. El grupo de Peppa va a hacer un viaje al museo. ¡Ay, no! Pedro Pony no está aquí. Apuesto a que sigue en su cama y en pijama. Pedro está dormido en su cama. A Pedro le gusta dormir. ¡Pedro! ¡Despierta! Llegarás tarde al viaje escolar. Bueno, mamá. ¡Vamos, Pedro! ¿No quieres que te deje el autobús? El autobús sigue esperando a Pedro Pony. Ya no podemos esperar más. Están a punto de cerrar el museo. Bueno, vámonos. ¡Ay! ¡No hay nadie aquí! Quizá llegamos temprano. No, Pedro nos dejó el autobús. ¡Vamos! ¡Hay que alcanzarlos! ¡Pedro siempre llega tarde! ¡Mira! ¡Nos persigue un carro! ¡Oh! ¡Hola, señora Pony! ¡Paren el autobús! ¡Pedro está aquí! Lo siento, señora Gacela. Me quedé dormido. ¡Ay, Pedro! ¡Sí que te gusta dormir! ¡Oh! ¡Sí, señora Gacela! ¡Al museo! ¡Nada puede detenernos! ¡Ah! Señora Gacela, ¡tengo que ir al baño! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Yo también! ¡Es el taller de Gran Perro! ¿Qué necesita? ¿Gasolina o diésel? ¡El baño, por favor! ¿Estás segura que no quiere combustible? ¡No! ¡No hemos ido a ningún lado aún! ¡Bien! ¡Siguiente parada! ¡El museo! Eh... ¿Dónde está Pedro? ¡Bombas de combustible! ¡Qué interesante! ¡Oh! ¡Vámonos, Pedro! ¡Adiós! Espero que lleguemos al museo antes de que lo cierren. ¡Aquí está el museo! ¡El señor Liebre está a punto de cerrar! ¡Hola, señor Liebre! ¡Quisiéramos ver el museo, por favor! Hmm... Estábamos cerrando, pero creo que puedo darles un recorrido rápido. Esta es la sala del Rey y la Reina, lleno de cosas viejas. ¡Oh! Hmm... ¡Qué interesante! Aquí hay dinosaurios gigantes muy bonitos. ¡Ah! ¡Asombroso! Cohetes espaciales y otras cosas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Es el mundo fantástico en el que viven! ¡Aww! Gracias, señor Liebre. Fue un placer. ¡Adiós! Bien. Hora de irnos, niños. ¿Dónde está Pedro? ¡Oh! ¡Pedro! ¡Un molusco! ¡Qué interesante! ¡Vámonos, Pedro! ¡O te dejará el autobús! ¿A dónde fueron todos? El autobús se fue. No te preocupes. La señorita Liebre se dará cuenta que nos dejó. ¡Bom, bing, boom! ¡Bing, bom, bing! ¡Bing, bom, bing, bing, bom, bing, boom! Ahora todos. ¡Bom, bing, bom! Nadie se ha dado cuenta que dejaron a la señora Gacela y a Pedro Pony. ¡Ay! ¿Los dejó el autobús? Señor Liebre, soy una maestra. Necesito su carro. ¡Ah! ¡Vamos, Pedro! ¡Tomaremos un atajo! ¡Hola, patos! La señora Gacela y Pedro llegaron al grupo de juegos. ¿Dónde está el autobús? Quizá llegamos temprano. Sí, Pedro. Esta vez llegaste temprano. ¡Guau! ¡Pedro llegó temprano! Sí. Y ustedes, tarde, tortugas. A Pedro le gusta llegar temprano. A todos les gusta llegar temprano. La luna y las estrellas. Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. Niños, hoy tenemos algo especial. El abuelo Liebre ha venido a hablar de cohetes espaciales. ¡Cohete! A George le gustan los cohetes espaciales. ¡Hola, mis niños! El abuelo Liebre tiene una voz muy fuerte. ¿Qué tengo por aquí? ¿Una roca? Sí, pero no es cualquier roca. ¡La encontré en la luna! ¡Oh! Mi papá vende rocas en paquetes de cinco. Sí, gracias, Freddy. No tienes que ir a la luna para conseguir una. Sí, si quieres una roca lunar. Abuelo Liebre, ¿cómo llegó hasta la luna? Volé en un cohete. Es muy pequeño. Este es solo un modelo. El cohete en el que fui era enorme. ¡Horme! ¿Saben cómo contar hasta cinco? ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Excelente! Pero cuando van al espacio, cuentan hacia atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y tienen que gritar, ¡despeguen! ¡Lo más fuerte posible! ¡Despeguen! ¡No los escucho muy bien, niños! ¡Despeguen! ¡Varum! Ahí estaba, volando por el espacio. ¡Oh! Y luego descendí en la luna. Era muy hermoso allá arriba. No tenía palabras. ¿Eso suena bien? ¿Sabían que se puede brincar muy alto en la luna? ¡Oh! ¿Qué tan alto? Tan alto como una casa. ¿Por qué puedes brincar tan alto en la luna? La fuerza de gravedad es menor en la luna. Ah, sí, así es. Eres un sabiondo, ¿verdad? Edmond Elefante es un sabiondo. Me sentí un poco solitario allá arriba, solo con la luna y las estrellas. ¡Y lo más emocionante era! ¿Qué cosa era lo más emocionante, Abuelo Liebre? ¡No puedo oírlo! ¿Por qué dejó de hablar el abuelo? ¡Ay, no! El Abuelo Liebre perdió su voz. Será mejor que llame al Dr. Brown. Hola, habla el Dr. Brown. Hola, Dr. Brown. El Abuelo Liebre perdió la voz. Ah, ¿y eso es muy malo? Sí, está dando una charla importante sobre cohetes espaciales. Oh, en ese caso iré de inmediato. Hola, Abuelo Liebre. Me dicen que perdió la voz. Diga A, por favor. Ya veo, sí, es un caso muy serio de pérdida de voz. Por gritar mucho, me imagino. Veamos si un poco de medicina ayuda. Tome esto. Trate de decir A ahora. Más fuerte. ¡Así está mejor! No como siempre, pero va mejorando. Ahora, ¿dónde estaba? Estaba a punto de decirnos lo más emocionante. Oh, sí. Lo más emocionante fue que escribí una canción. ¿Quieren escucharla? No, gracias. Sí, por favor. Oye, al levantarme, solo pude ver la luna y estrellas. Luna, estrellas, luna, estrellas, luna, estrellas, luna, estrellas. Oye. De vacaciones. La familia de Peppa está de vacaciones en una casa rodante. Buenos días, mis cerditos. Buenos días, papá cerdito. Me encanta acampar. Ya que estamos en el campo, podemos disfrutar el día con la naturaleza. Buena idea, mamá cerdita. Vamos a ver un programa de naturaleza. Una de las maravillas de la naturaleza son los pájaros. ¡Ah, qué bonito! Vete. Vete de aquí, pajarito. No nos dejas escuchar la tele. Oh, papá cerdito. No tiene caso que estemos de vacaciones solo viendo televisión. Eso lo hacemos en casa. Ah, tienes razón, mamá cerdita. Hay muchos lugares divertidos para ir, como al mundo del árbol. ¿Qué es el mundo del árbol? Es un mundo lleno de árboles. Eso suena aburrido. O está la ciudad de las papas. ¿Qué hay en la ciudad de las papas? Es una visita al campo de las papas y después te invitan a probarlas. Parece interesante. Oh, está Patolandia. ¿Y qué hay ahí? Es un río muy grande, lleno de patos. ¡La ciudad de los patos! ¡Vamos a la ciudad de los patos! A Peppa y a George les gustan los patos. ¿Cómo llegamos a la ciudad de los patos? El navegador nos lo dirá. Hola, ¿a dónde vamos hoy? ¡A la ciudad de los patos! Continúen por la carretera en línea recta. Vamos a ver los patos en la casa rodante. Bienvenidos a la ciudad de los patos. ¿Cuántas entradas quieren? Dos adultos y dos niños. Que disfruten a los patos. ¿En dónde están? Quizás estén de vacaciones. ¿Por qué no comemos de una vez? Los patos siempre aparecen cuando... Cuando sacamos la comida, papi. A Peppa y a George les fascina tener día de picnic. Miren, ya llegaron los patos. Espera, papi. Tenemos que darles pan de comer. Está bien. Hola, señora pata. Vienen más patos. Vinieron todos sus hermanitos. Y por aquí vienen más. Estos dos son los abuelitos. Y estos son los tíos y tías. Se acabó. Ya no hay más comida. Patos, den las gracias a papá cerdito. Oh, no tienen nada que agradecer. Me encanta este lugar. Es hora de regresar a casa. ¿Cuál será el camino más corto para volver? Siga hacia adelante por el río. Oh, ¿estás segura? Sí. Conduzca hacia el río. ¿Quiere que vayamos por el río? Sí, pero eso es absurdo. Por favor, presione el botón azul. La casa rodante se mete al río. Nuestra casa rodante se convirtió en un barco. Esto no me lo esperaba. Bienvenidos al vehículo del futuro. Miren, ahí está Gran Perro y Danny Perro. Papá cerdito a la vista. Ah, hasta la vista. Vamos por el río en la casa rodante. Suba por la siguiente colina. Ha llegado a su destino. ¡Llegamos a casa! Gracias por tan buenas vacaciones, casa rodante. Fue un placer atenderlos. Me gusta ir de vacaciones. Pero lo que más me gusta es regresar a nuestra casita. Buenas noches, mis cerditos. Buenas noches. Los castillos de arena. Peppa y su familia van a la playa. A Peppa y a George les fascina ir a la playa. Traemos muchas cosas. Tengan cuidado de no olvidar nada cuando nos vayamos. Sombrilla, bolsa de playa, toallas, cubetas, palas y también un balón. Bueno, antes de que empiecen a jugar, necesitan un poco de bloqueador. Hace mucho calor y Peppa y George tienen que ponerse crema para el sol. Vamos a jugar con este balón. Parece que sí sirve. ¡Qué bonito balón! George, lanza el balón y yo lo atrapo. George, atrápalo. ¡Cielos! George es muy pequeño para atrapar el balón. Ya no llores, George. ¿Quieren tú y Peppa nadar un rato? Sí, por favor, papi. Les voy a poner sus inflables. ¡Ya están! Te ves muy bien con tus inflables, George. Me toca, es mi turno. ¡Listo! Ahora podemos jugar en el agua. ¡Hurra! ¿Está fiel agua? Está tibia y rica. ¡Tú empezaste, papá cerdito! Tal vez ya fue mucho salpicar. ¡Sí! Papi, me gusta estar en la playa. A Peppa y a George les fascina estar en la playa. A todos les fascina la playa. Peppa, George, ¿les gustaría llenar sus cubetas con arena? ¡Sí, ya vamos, mami! ¡Papi, papi! ¿Te podemos enterrar en la arena? Ah, bueno... ¡Di que sí, papi! ¡Ay, está bien! ¡Yupi! Peppa y George entierran a papá cerdito en la arena. ¡Hasta ahí! ¡Listo! Ahora no podrá salir. Se me está carentando la cabeza. ¿Me puedes dar mi sombrero? Bueno, si lo pides, por favor. Por favor, ¿me puedes dar mi sombrero? Sí, con gusto, papi. ¡Qué bien! Creo que voy a dormir un poco. George, hagamos castillos de arena. Peppa y George hacen castillos de arena. Ahora ponemos arena en las cubetas, así. Volteamos las cubetas y luego las empujamos. Después las levantamos. ¡Y está listo! Un castillo de arena. ¡Y listo! Otro castillo de arena. Peppa, George, hora de ir a casa. No vayan a olvidar nada. Vamos a ver si no olvidamos algo. Toallas, bolsa de playa, sombrilla y también el balón. ¡Eso es todo! Estoy segura de que se nos olvida algo. ¡Claro! ¡Se nos olvidaba el sombrero! ¡Papi! ¡Olvidamos a papi! ¡Oh, sí! Olvidábamos a papá cerdito. ¿Qué? ¡Papi! ¡Casi te dejamos! ¿Y George se acordó de ti? Bueno, me da gusto de que George se acordara de mí. ¡Qué piedras tan grandes! Peppa y George van a la playa con los abuelos. A Peppa y George les fascina la playa. ¿A dónde se fue la arena? No hay nada de arena en esta playa, Peppa. ¿No hay arena? Pero queríamos hacer castillos de arena. A Peppa y a George les encanta hacer castillos de arena. Pequeño George, no te empades. Hay muchas cosas emocionantes por hacer en las playas de piedra. ¿Cómo qué? Cuando la arena se va, deja pequeñas piscinas de agua entre las piedras. Se llaman piscinas de piedra. Y en cada piscina de piedra hay algo especial que el mar dejó. ¡Veo algo que está brillando! ¡Una moneda! ¡Guau! Tal vez sea el tesoro de un pirata. ¡Oh! Vamos a recolectar las cosas que encontremos. ¡Sí! Las guardamos en el cubo de George. ¡Qué sorpresa nos espera en esta piscina! No hay nada especial en esta piscina. ¡Oh! No, no digas eso. Siempre hay algo, Peppa. ¡Ve más de cerca! ¡Oh! ¡Ahí hay algo! ¡Sí! ¡Es un... ¡Ay! ¡El cangrejo! ¡El cangrejo muerde el dedo de la abuela! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué cangrejo tan travieso! ¡Mira, George! ¡El cangrejo camina hacia los lados! ¡George, finge ser un cangrejo! Peppa quiere ser un cangrejo también. ¡Somos unos cangrejos! ¡Muerdo, muerdo, muerdo! ¡Muerdo, muerdo, muerdo! ¡Auxilio! ¡Hay dos traviesos cangrejos que intentan morderme! ¡Muerdo, muerdo, muerdo! ¡Somos unos cangrejos! ¡Muerdo, muerdo, muerdo! ¡No, no, no! ¡Cangrejos malos! ¡Regresen a sus piscinas de piedra! ¡Sí! ¡Vamos a buscar unas piscinas de piedra! ¿Qué es lo que ven? ¡Una caracola! Ahí pueden escuchar el mar. ¿Qué quieres decir? Si te pones una caracola en el oído, puedes escuchar el mar. ¡Guau! ¡Escucho el mar! Adoro mi caracola. George, ¿quieres buscar una caracola también? ¡Caracola! Eso no es una caracola. Peppa tiene razón. Esa no es una caracola. George encontró un fósil. ¿Qué es un fósil, abuelo? Un fósil son los restos de un animal que vivió hace mucho tiempo, cuando existían los dinosaurios. ¡Dinosaurio! ¡Rar! Las piscinas de piedra son muy divertidas. Sí, lo son para nosotros. Pero no para este pececito. ¿Un pez? ¿Dónde? ¡Pobre pececito! ¡Quedó atorado! Abuela, el pececito dice que quiere regresar al mar. Tal vez puedas usar tu cubo para rescatarlo. ¡Sí! Peppa rescata al pececito al ponerlo en el cubo. No te preocupes, señor pez. Pronto vas a estar con tus amigos. ¡Adiós, señor pez! ¡Adiós, señor pez! Me gustan las piscinas de piedra. Peppa y su familia van a Ciudad Papa. ¿Sabes qué es la Ciudad Papa, mamá? Es un parque de diversiones, Peppa. Donde la magia de los vegetales nunca termina. Eso suena algo aburrido. Será divertido. ¡Ciudad Papa, allá vamos! ¡Ya llegamos! La familia llega a un campo de papas. ¿Aquí es Ciudad Papa? Aquí debe ser. Y parece que escogimos el mejor día para venir. No hay mucha gente. ¿Estás seguro que es el lugar correcto, papá cerdito? A mí me parece que solo es un sembradío. Disculpe, ¿aquí es Ciudad Papa? No, allá está Ciudad Papa. No es exactamente lo que esperaba. ¡Es fantástico! ¿Cuántos boletos? Dos adultos y dos niños, por favor, señora Coneja. Hay mucha gente, ¿no? ¿Mucha? No. Esto es muy poco para Ciudad Papa. ¡Que tengan buen día! Los amigos de Peppa también vinieron a Ciudad Papa. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Y él es el señor Papas en persona. ¡Bienvenidos a Ciudad Papa! ¡Donde la magia de los vegetales nunca termina! ¡Oh! ¡Vean cómo crecen los vegetales! ¡Aprendan cómo estar sanos y en forma! ¡Y viajen por el espacio a bordo del cohete Papa! Peppa y sus amigos van a viajar en el cohete Papa. ¡George quiere viajar en el cohete Papa también! ¿Estás seguro, George? ¡Se ve muy alto! A Papá Cerdito no le gustan las alturas. ¡Mu! ¡Apresúrate, Papá Cerdito! ¡No! ¡Yo no voy a subir! ¡George es muy pequeño para subir solo! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Pero que sea rápido! ¡Claro que es muy rápido! ¡George ha cambiado de opinión! ¡Ay, querido George! ¡Ven con mamá! Entonces yo también me bajo. ¡Adiós, mamá! Diviértete, Papá Cerdito. ¡Oh! ¡Se detuvo! Bueno, me alegro que se terminara. ¡Wiii! ¡Oh! ¡Esto es fabuloso! ¡Wiii! ¡Todo se va! ¡Fue divertido! ¿O no es así, Papá? ¡Ah! Sí. Muy divertido. ¡Mami! ¿Qué es eso? Ve atrás y pon la cabeza en ese agujero. ¿Y ahora qué pasa? ¡Susie! ¡Eres un tomate! Mira, soy una zanahoria. ¡Ah, sí! ¡Y yo soy una calabaza! ¡Bienvenidos al jardín dinosaurio! ¡Oh! Saluden a mis amigos dinosaurios y no tengan miedo. Ellos no son reales, pero son exactamente como se veían cuando caminaban juntos en la Tierra. No es cierto. ¿Qué? El Triceratops vivía en el periodo Cretáceo. El Estegosaurio era Jurásico. Ellos nunca caminaron juntos. ¿Cómo lo sabes? Porque se iban sabiendo. ¡Ah! En fin, ¿quién quiere subir en uno? ¡Yo! ¡Yo! ¿Pero por qué tiene dinosaurios en Ciudad Papa? Eh, porque los dinosaurios comían papas. No. ¿Qué importa? A los niños les gustan los dinosaurios. ¡Dinosaurios! ¡Dinosaurios! ¡Roy! ¡Acérquense! ¡Acérquense! ¡Para el carrusel de los vegetales giradores! ¡Un carrusel girador de vegetales! Me gusta estar en Ciudad Papa, porque te enseña sobre los vegetales y te hace girar y girar. ¡Cruz! ¡Cruz! Los amigos de Chloe. ¿Tá Chloe? A Peppa y su familia están en camino para visitar la prima Chloe. Papi, me encanta jugar con mi prima Chloe. ¡Gloy! 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 ¡Hola! Estas son mis amigos, Simon Esquilo y Belinda Urso. No puedo decir Sai. Es un apelido de Simon. Y yo soy Bi. Un apelido para Belinda. Yo soy Peppa. Vamos llamar a ti de Pe. Ah, y ella es mi hermana George. Vamos llamar a ti de George. ¿Você no me dijo que tenían unos primos bebés? Yo no soy pequeño. Pero los dos son pequeños. Yo soy mayor. George es pequeños. ¿Por qué no vamos todos jugar un juego? Sí. Vamos a jugar con las escuelas. Nosotros no agujamos esas brincadeiras de bebés. Ya que somos como adultos. ¿Le parece un juego de sí o no? ¿Y cómo es el juego de sí no? Yo te pregunto y tú contestas sí o no. Diz para nosotros como se juega este juego. No debes decir sí o no. Eso es muy fácil. ¿Vas a empezar a jugar? Sí. Me dijiste que sí. Eso no es justo. El juego aún no comenzó. ¿Vas a empezar? Sí. ¡Gané otra vez! A Peppa es muy buena en jugar el juego sí o no. ¿Puedo hacer una pregunta para usted? Claro. ¿No te molesta que yo te pregunto? En absoluto. ¿Será que usted va a responder algún sí o no? Sí o no. Ah, yo desisto. ¿Cómo se siempre ganan este juego? Fácil porque nunca contesto sí o no. ¡Gané otra vez! ¿Vas a empezar a jugar el juego sí o no. ¡Gané otra vez! Vamos jugar otro juego. ¿A Puga va a jugar las sardinas? ¿Qué es eso? Alguien se esconde y todos nosotros intentamos encontrar. ¿Cómo se está apareciendo y se esconde y esconde? ¡Gané otra vez! ¡Muy bien! ¡Gané otra vez! 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 ¡No tun? ¿Onde será que ellos están? ¡Vá! ¿A qué? Será que podemos parar de correr por ahí? Sí, vamos apenas relaxar un poco. Relaxar? O que es eso? Sentamos próximos y conversamos sobre cosas. A mí me gusta hablar. Vamos hablar un poco sobre música. Yo adoro mucho música azul. Ah, me gusta más vermelas. Yo me gusta más verde. Y no nos gusta más de música infantil. No, no, no. ¿Qué música te gusta? A mí me gusta esto. Es el mayor error. Cabeza, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeza, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Los ojos con la nariz. Cabeza, ombro, joelho e pé. Cabeza, ombro, joelho e pé. Peleba, George, espera a delas. Veremos a casa agora. Veremos a ter muito pronto. Eu vou para a sua casa na próxima semana, Peppa. Nós podemos ir também. Vocês podem ir, mas nós estaremos jogando. Nós adoramos jogar com a Peppa e o George. Hurra! Juguemos en la nieve. Peppa e George hoje estão muito emocionados. Afuera está nevando. Mami, podemos ir a jogar en la nieve? Sí, pero está muito frio afuera. Debes cubrirte muito bem, Peppa. Hurra! E não esqueça de usar seus gorros, bufandas e guantes. Hace muito frio afuera. Peppa e George devem usar seus gorros, bufandas e guantes. Vamos, George. Peppa e George deixam huellas na nieve. A Peppa e George gostam de deixar huellas na nieve. Cielos. Esto não é divertido. George, vamos a jogar as bolas de a nieve. Peppa faz uma bola de nieve. Peppa e George se divierten muito. George, volta aqui, pequeno. Peppa e George se divierten muito. Peppa e George se divierten muito pesado. O sinto, George. George, vamos a jogar as bolas de nieve. Peppa e George fazem um muñeco de nieve. Primeiro fazem o corpo. George, este é o corpo do muñeco de nieve. E agora, faz a cabeça. Agora, precisa braços, olhos e uma boca. George, encontra uns palos para os braços do muñeco. Peppa, encontra umas pedras para os olhos e a boca. Este é o rosto. Agora, o muñeco de nieve. O muñeco precisa de nariz. Peppa, tem uma zanahoria para fazer a nariz. O muñeco de nieve se vê muito feliz, mas talvez tenha um pouco de frio. O muñeco precisa de roupa para não sentir frio. George, encontra algo de roupa para abrigar al muñeco de nieve. O muñeco de nieve tiene su gorro, bufanda y guantes. Mamá, papá, vengan a ver. Mamá trae puesto su gorro, bufanda y guantes. Este es el mejor hombre de nieve que haya visto. Papá, parece tener frio. Ele não usa gorro, bufanda e guantes. Papá, por que não estás usando o gorro, a bufanda e a guantes? Não sei onde estão. Não os encontro por nenhum lado. Creo que já sei onde estão o gorro, a bufanda e a guantes de papá. O gorro, a bufanda e a guantes de papá estão no muñeco de nieve. Adiós, senhora Gacela. Es la hora de salida del grupo de juego de Peppa. Niños, la próxima semana no habrá grupo de juegos. ¿Por qué, senhora Gacela? Me voy a ir. ¡Oh! Adiós, niños. ¡Adiós, senhora Gacela! Peppa y George llegan a casa del grupo de juegos. Mami, no habrá más grupo de juegos. ¿No más grupo de juegos? La señora Gacela se va a ir. Supongo que ha sido maestra por mucho tiempo. La señora Gacela les enseñó a las mamás y los papás cuando eran niños. La señora Gacela me enseñó todo lo que sé. ¿Quién puede contar hasta tres? Uno, dos, tres. Ahora que lo pienso, la señora Gacela debe ser muy vieja. Probablemente por eso decidió dejar de dar clases. ¡Ya sé! Hay que hacerle una fiesta de despedida a la señora Gacela. ¡Suena divertido! Es el día de la fiesta de despedida de la señora Gacela. ¡Todos vinieron a ayudar! Pedro, quédate afuera y avísanos si ves venir a la señora Gacela. ¿Por qué? No queremos que la señora Gacela nos sorprenda preparando su fiesta. ¡Oh, no! Sería una sorpresa. ¡De acuerdo! Espero que hayamos invitado a todos. ¿Y las viejas amigas de la señora Gacela? ¿No fue parte una vez de un grupo musical? ¡Así es! Tocaba la guitarra con las Gacelas del Rock. Hola, Gacelas del Rock. Hola, la señora Gacela dejará el grupo de juegos. ¿En serio se va? ¡Qué triste! ¡Vamos a hacer una fiesta! ¿Una fiesta? ¡Qué divertido! ¡Ahí estaremos! Bien, todos van a venir. Ahora hagamos la comida de la fiesta. Esta es la cocina del grupo de juegos. Todos ayudan con la comida de la fiesta. Emilia Elefante y Wendy Lobo decoran los pastelillos. ¡Yo haré el betún! Yo pondré ciento similar de chispas. Pepe y George hacen la gelatina. ¡Gelatina temblorosa! ¡Tiembla, tiembla, tiembla! Pedro Pony está afuera siendo guardia. Aquí viene la señora Gacela. ¡Viene la señora Gacela! No estamos listos. Entreténla, Pedro. ¡Bueno! ¡Hola, Pedro! Hoy llegaste muy temprano. ¡Sí! ¡Por favor, no entre! ¿Por qué no? Es un lindo día, ¿no cree? A mí me encanta. Eh, sí, Pedro. ¿Ahora ya puedo entrar? Ah, no. Es contra la ley. ¿De qué estás hablando, Pedro? Estamos listos. Ya puede entrar. ¡Sorpresa! Por ser tan buena maestra, por ser tan buena maestra, por ser tan buena maestra, la queremos felicitar. ¡Hurra! Aquí tiene un regalo para usted. Es un reloj antiguo. ¡Oh! Está hecho de plástico sólido. Gracias. Pero ¿por qué me hicieron una fiesta? Todos aquí queríamos agradecerle por ser la mejor maestra del mundo. Así que le hicimos una fiesta de despedida. Porque usted se irá para siempre. No me iré para siempre. Pero usted dijo que ya no habría grupo de juegos. Ay, Peppa. Solo dije que no habría la próxima semana. Me voy de vacaciones. ¡Oh! Seguiré dando clases por muchos años. ¿Quién más querría ser maestro? ¡Nadie! Estoy muy feliz de que no se vaya la señora Gacela. Sí. Y no se me ocurre mejor razón para una fiesta. Y todas las fiestas necesitan música. ¡Oh! Son las Gacelas del rock. Hola, Gigi. ¿Aún tienes tu guitarra? Sí, claro. Vamos a rocanrolear. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sol, mar y nieve. Es la hora de dormir para Pepe y George. Mañana todos iremos de paseo en autobús a la playa. Podemos hacer castillos de arena. Tengo ganas de nadar. Yo también. El pronóstico del tiempo dice que mañana hará calor. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. ¡Oh! Ha comenzado a nevar. Ya amaneció. ¡Yupi! ¡Está soleado! ¡Ay, nieve! Durante la noche cayó mucha nieve. ¡Ay, nieve, mami! ¡Ay, nieve, papi! ¡Nieve, nieve, nieve! Todavía vamos a ir a la playa, ¿verdad, papi? Bueno, vamos a ver cuánta nieve hay. ¿A dónde se fue papá? ¡Miren! ¡Es un hombre de nieve! ¡Tengo frío! ¡Es un hombre de nieve! ¡Qué habla! Solo es papá. Pobre papá. Démosle un poco de calor. Mamá, Peppa y George le dan calor a papá cerdito al frotarlo con toallas. ¡Me siento mejor! Ahora podemos ir a la playa. ¿Pero qué hay de la nieve? No creo que el autobús vaya hoy. El autobús de la señora coneja ya llegó a la casa de Peppa. ¡Por todos los cerdos! ¿Cómo pasaste por toda esa nieve? Con mi gran quitanieve. El quitanieve elimina la nieve del camino. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Todos los amigos de Peppa también van a la playa. ¡Siguiente parada a la playa! ¡Hurra! El señor toro y sus amigos tiran arena en el camino porque derrite la nieve. ¡Hola, señor toro! ¡Hola, señora coneja! Nos llevo toda la noche, pero el camino está limpio para llegar a la playa. ¡Fantástico! Porque vamos para allá. ¿Quiere acompañarnos? No, gracias, señora coneja. Hay mucha más arena que tirar. ¡Adiós, señor toro! ¡Adiós! ¡Que se diviertan en la playa! Vamos a la playa, nos vamos a pasear. Castillos de arena haremos junto al mar. Vamos a la playa, nos vamos a pasear. A comer helado bajo el sol. ¡Ya llegamos a la playa! La playa está cubierta de nieve. Se ve muy frío. Yo estaba ansiosa por nadar. Todavía puedes. No toda el agua está congelada. Vengan, chicas. ¿Qué están esperando? No puedo nadar porque me lastimé el tobillo. A mí me puede dar tos. Ven, mamá cerdita. ¡Está deliciosa! ¿Está segura que lo está? ¡Claro! El mar está maravilloso hoy. Está bien. Mamá cerdita va a nadar. ¿Está fría, mami? Sí, un poco. La primera vez que te metes, la sientes fría. Si te sigues moviendo, se irá calentando. Bueno, eso haré. Mamá cerdita sale del agua. Te vamos a secar. Beppa, George y papá cerdito están calentando a mamá al frotarla con la toalla. Así está mejor. ¿Nadarás, papá cerdito? Tal vez hoy no. ¿Quién quiere helado? ¡Yo, yo, yo! A todos les gusta comer helados en la playa. Papi, quería hacer castillos de arena. Pero la playa está cubierta de nieve. Podemos hacer castillos de nieve. Primero, llenamos los cubos con nieve. Los ponemos boca abajo, les damos un golpe y listo. Un castillo de nieve. ¡Castillo de nieve! ¡Me encanta la playa! ¡Me encanta la nieve! ¡A mí me encanta la playa y la nieve! ¡Oh! ¡Albina! ¿Hola? Habla papá cerdito. Señor cerdito, coméntale vos. Oh, creo que se descompuso. ¿Qué tal está por allá? ¿Hace mucho calor? ¿Lo escuchas? El teléfono está diciendo tonterías. Dije, ¿cómo están? Aló, Messi. ¿Se puede quedar Albina con ustedes? Acaba de tomar el tren. Era el señor Asno y ya saben que habla francés. Eso te iba a decir. Mamá, ¿qué fue lo que dijo el señor Asno? Preguntó si Albina Asna podía visitarnos. ¡Qué bien! Albina Asna es una amiga muy especial de Peppa, que viene de Francia. Albina viene para practicar el idioma con nosotros. ¡Hurra! Hay que darnos prisa. El tren de Albina llegará en cualquier momento. ¡Última parada! ¡Hemos llegado! ¡Albina viene en ese tren! ¡Albina! ¡Bonjour! Buenos días. En francés se dice bonjour. ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Bonjour, señor Asno! Por todos los cerdos. ¿Este equipaje tan grande es de Albina? Sí, es que trae algunas pequeñas cosas que ustedes no tienen por aquí. Como queso, pan, tomates, agua. ¡Agua, Albina! Vendré a buscarte mañana por la noche. ¿Dónde ponemos el equipaje de Albina? En mi habitación. En el piso de arriba, papá. ¿Y este equipaje es solo para una noche? ¡Oh, sí! Por eso traje el equipaje más chico, señor. Niños, Albina vino para practicar nuestro idioma. Y todos debemos ayudarla. ¡Sí, mami! Primero, quiero disculparme porque yo no habla su idioma muy bien. Pero no lo haces tan mal. Es muy amable, messio cerdito. Pero ¿puedo preguntarle una duda que tengo sobre su idioma? ¡Por supuesto! Soy un experto en lenguas. ¿Qué duda es? ¿Qué diferencia hay entre el verbo regular e irregular del presente indicativo? Creo que ya es muy tarde. Mejor le preparamos la cama. Mami, mami, ¿podemos dormir las dos en mi cama? Solo ponemos otra almohada. Buena idea, Peppa. Peppa y Albina van a dormir en la misma cama. Listo, niños. Ahora a dormir. Mañana será un día ocupado. Albina irá contigo a la guardería. ¡Guau! Dorme bien. Dorme bien significa en francés que duerman bien. Todavía no tengo sueño. Yo me sé una canción que te ayuda a dormir. ¿Cuál es? ¡Oh! Fuere ya que, fuere ya que, dorme-vous, dorme-vous. Soné la matiné, soné la... Albina hace que se queden dormidos con esta canción en francés. Albina va con Peppa a la guardería. Señora Gazzela, ella es mi amiga francesa, Albina Azna. ¡Bonjour! ¡Oh! ¡Bonjour, Albina! Anoche ella cantó una canción muy bonita en francés. ¿Podemos enseñarle una a nosotros? ¿Y qué tal si cantamos la canción del Bing Bonk? Sí. Por favor, canten esa canción. Llego a aprender una en su idioma. Está bien. Tocamos con ritmo y cantamos también con un bing y un bonk y un bing. ¡Bong, bing, bu! Bing, bong, bing, bing, bong, bing, bong, bing, bong, bing, bong, bong, bing. ¡Qué bien! Hoy aprendí muchas palabras que no conocía. Bing, bonk, bing, bong, bing, bong, bing. ¡Vacaciones! Pepe y George se van de vacaciones. Están empacando sus maletas. No pueden llevarse todo. Pero tenemos que llevarnos nuestros juguetes, papi. Solo lleven los importantes. Bueno. Me llevaré a mi osito. Y George se lleva... ¡Dinosaurio! Mamá Cerdita empaca una gran maleta para las vacaciones. ¡Guau! Son muchas cosas, Mamá Cerdita. ¿Segura que necesitamos todo? Sí, todo es muy importante. Muy bien. Es sucio oveja. Hola, Pepe. ¿Quieres salir a jugar? No puedo jugar hoy, Susie, porque me voy de vacaciones. Oh, ¿a dónde vas? No lo sé. A un lugar donde haya vacaciones. ¡Eso suena bien! Oh, abuelo y abuela. ¿Qué hacen aquí? Pues vinimos por Goldie el pez. Vamos a cuidarlo mientras están de vacaciones. Aquí está Goldie. No lo alimentes mucho, abuela. Bueno, Pepe. Es el señor Toribio en su taxi. Llevará a Pepe y a su familia al aeropuerto. Hola, papá Cerdito. Déjenme ayudarlos con esta maleta. Está pesada. ¿Están seguros que necesitan todo eso? Sí, todo es muy importante. ¡Adiós! 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 Este es el aeropuerto. ¡Adiós! ¡Que disfruten sus vacaciones! ¡Adiós! Boletos, por favor. Aquí están. ¿Tienen maletas? Sí. Y temo que esta es un poco pesada. No se preocupe. Solo póngala en la báscula. ¿Tiene algo valioso adentro? No. ¿Hay más? ¡Sí! Pueden llevarse esas maletas en el avión con ustedes. Solo fórmense en la fila de allá. Esta es la máquina de rayos X. ¿Qué es esto, papi? Es una máquina que ve el interior de las cosas. ¡Oh! Pongan sus maletas ahí, por favor. ¡Mira! ¡Es mi maleta! ¡Con mi asito adentro! ¡Dinosaurio! ¡Esto es magia! ¡Este es el avión que llevará a Peppa y a su familia de vacaciones! ¡Avión! ¡A George le gustan los aviones! ¡Bienvenidos a bordo! Esperamos que disfruten el vuelo el día de hoy. ¿Puedo sentarme junto a la ventana? ¡Claro que sí, Peppa! ¡Sí, George! También puedes sentarte junto a la ventana. ¡Habla el Capitán Emergencia! ¿Todos están listos? ¡Sí, Capitán Emergencia! ¡Entonces vámonos! ¡Mira, osito! ¡Volamos! ¿Qué es lo que ves por la ventana, Peppa? ¡Hay muchas nubes y llueve! ¡Sí! ¡Ah! ¡Y ahora hay sol! ¡Eso es porque estamos sobre las nubes! ¡El avión vuela cada vez más y más alto! ¡Ah! ¿Vamos a volar hacia el sol? No, pero vamos a un lugar muy soleado. Al volar en avión, sobre nubes tú andarás. Solo el sol tú verás. Si volando en un avión tú vas. Peppa y su familia vuelan por los aires en camino a unas soleadas vacaciones. Peppa y George van de compras. A Peppa y a George les agrada ir de compras. A George le gusta sentarse en el carrito. Y a Peppa también. Papi, ¿me puedo sentar en el carrito? Ya estás muy grande para eso, Peppa. Pero puedes ayudar con las compras. ¡Qué bien! Tenemos cuatro cosas en la lista. Tomates, espagueti, cebollas y fruta. ¡Yo busco todo! ¡Por aquí! A Peppa y a George les fascinan hacer las compras. Peppa, primero necesitamos tomates. ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! Aquí están los tomates, mami. Bien hecho, Peppa. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora ponlos en el carrito. ¡Encontré los tomates! Muy bien, Peppa. Tomates. Ya está eso de la lista. ¿Qué más falta? Espagueti. ¡Pagueti! Muy bien, George. Pero se dice espagueti. ¡Pagueti! El espagueti es la comida favorita de Peppa y George. Me pregunto dónde está el espagueti. ¡Ya lo vi! ¡Por aquí! ¡Espagueti! Mira, mami. Aquí está el espagueti. ¡Qué bien, Peppa! Vamos a poner el espagueti en el carrito. ¡Sí, mami! ¡Pagueti! George se dice espagueti. ¡Pi-de-ti! ¡Pi-de-ti! ¿Qué más hay en la lista, Peppa? ¡Frituras! Las frituras no están en la lista. Tenemos muchas frituras en la casa, Peppa. Adivinen qué falta. La verdad, no me acuerdo, papá. ¿Te acuerdas, George? ¡Dinosaurio! ¿Dinosaurio? ¡George! No hay dinosaurios en el supermercado. No, George. Lo que falta de la lista son las cebollas. ¡Cebollas! Ya me acordé. Aquí están. ¡Qué bien! Uno, dos, tres, cuatro... ¡cebollas! Muy bien. Ya casi está completa la lista. Solo falta algo de la lista. ¿Una planta? ¿Eso está en la lista? No, George. La última cosa de la lista es la fruta. No importa, George. Puedes escoger la fruta. ¿Y dónde está la fruta? ¡Allá! Hay manzanas, naranjas, plátanos y un enorme melón. ¿Qué fruta nos llevamos, George? ¿Manzanas? ¿Naranjas? ¿Plátanos? ¡Un melón! Aquí es la caja, donde se pagan todas las cosas. Tomates. Espagueti. Cebollas. Melón. Pastel de chocolate. ¿Pastel de chocolate? ¿Pastel de chocolate? ¿Pastel de chocolate? ¿Eso estaba en la lista? Peppa, ¿tú pusiste el pastel de chocolate en el carrito? No, mami. George, ¿tú pusiste el pastel de chocolate en el carrito? No. Yo tampoco lo puse. Entonces, ¿quién lo puso? Pensé que estaría bien como postre. Papá cerdito. Papá glotón. Lo siento. Es que se ve tan delicioso. Se ve delicioso. Oh, y finjamos que estaba en la lista. ¡Pastel de chocolate! ¡Qué delicia! La cámara de video. El señor Zebra, el cartero, va a entregar un paquete a la casa de Peppa. Paquete para el señor cerdito. Gracias, señor Zebra. ¡Adiós! Miren, acaba de traer algo el correo. ¿Puede alguien adivinar lo que hay dentro? ¡Dinosaurio! Ay, George. Siempre dices dinosaurio para todo. El paquete es muy pequeño para tener un dinosaurio dentro. Creo que es... ¡Un nuevo juguete! ¡Estás muy cerca! Ya sé qué es. Tu nueva cámara. Un nuevo juguete para papá cerdito. ¡Muy bien! Es una cámara de video. Podemos hacer videos y vernos en nuestra televisión. ¿La puedo usar primero, papi? Es complicada para que los niños la usen. También tengo que leer las instrucciones. Es más difícil de lo que pensé. La mamá de Susi tiene una cámara de video. Ella aprende esto así. Ah, muy bien, Peppa. Gracias por comprar la cámara 3000. Estoy lista, emocionada y lista para grabar su primera película. ¿Se puede quitar esa voz? No estoy seguro. Gracias por comprar la cámara 3000. En la cámara de Susi, solo presiona en este botón para que deje de hablar. Gracias por comprar. Ahora ya nos escuchará más. Bien hecho, Peppa. ¿Qué grabaré primero? ¡A mí! Muy bien, Peppa. Hola, soy Peppa Cerdita. ¡Vengan todos! Hola, soy Peppa Cerdita. ¿Otra vez otra vez? Bueno. Hola, soy Peppa Cerdita. Hola, soy Peppa Cerdita. ¡Otra vez, otra vez! Mejor grabemos algo nuevo. Ya sé. Que Papá Cerdito salga de la habitación y hacemos una película. ¡Por aquí! Papá Cerdito tiene que esperar en la cocina mientras Mamá Cerdita, Peppa y George hacen un video secreto. ¡No espíes, Papá Cerdito! Niños, tenemos que hacer algo. George, ¿quieres empezar? ¿Están listos? ¿Puedo entrar y ver el video? ¡Terminamos! ¡Ya puedes entrar! George hizo un video y Peppa también. Vamos a ver el video de George primero. ¡Dinosaurio! George juega que es un dinosaurio. ¡Es un dinosaurio muy feroz! ¡Cielos! George está asustado. ¡No te asustes, George! ¡No es un dinosaurio de verdad! ¡Eres tú! ¡Dinosaurio! Ahora vamos a ver el video de Peppa. ¿Quién se supone que eres? Yo soy Papá Cerdito. ¡Ah! Ya veo. Como pueden ver, mi estómago es muy grande. Y eso es porque como muchas galletas. Mi estómago no es grande. Pero me gustan las galletas. Y entre más comes, más crece tu estómago. Muy bien. ¿Qué sigue? Este es mi tierno hermanito George. Ella es Mamá Cerdita. Y esta soy yo. Y este es el verdadero Papá Cerdito. ¡Sí! Mamá Cerdita y Papá Cerdito tienen una nueva foto de Peppa y George. Pongamos esta foto tan bonita en la pared. Déjamelo a mí. Soy el experto en hacer las cosas de la casa. ¿Seguro que lo puedes hacer? ¡Claro! Solo pongo un clavo en la pared y cuelgo la foto. Muy bien. Voy a visitar a los abuelos. Nos vemos más tarde. Y por favor, no hagas desorden. ¿Desorden? ¡Adiós! ¡Adiós! Papi, ¿te podemos ayudar a colgar la foto? Pueden ver. Para aprender a hacerlo bien. Primero necesito una cinta métrica. Y un lápiz. Ahí es donde voy a poner el clavo. No rompas la pared, papi. Ahora necesito un martillo y un clavo. Hacia atrás, niños, y observen a un papá trabajando. Papá Cerdito va a poner el clavo en la pared. No rompas la pared, papi. No lo haré, Peppa. Es sencillo. ¡Oh! No tenía que pasar esto. Papá Cerdito rompió la pared. ¡Oh, papi! ¡Rompiste la pared! Solo es un golpecito. La foto lo ocultará. Listo. Todavía puedo ver el golpe, papi. Sí. Voy a sacar el clavo y arreglar el golpe. No hagas desorden, papi. No lo haré, Peppa. ¡Ya va a salir! ¡Ay, papi! ¡Ya rompiste la pared! Papi, ¿crees que mamá lo note? Ah, sí. Creo que sí lo verá. ¡Rápido, George! ¿Qué es lo que van a hacer? ¡Papi, podemos verte! Papá Cerdito tiene que arreglar la pared antes de que mamá Cerdita llegue. ¿Ladrillo, por favor? Primero, papá Cerdito pone los ladrillos. ¡Listo! Después, papá Cerdito pone yeso a los ladrillos. ¡Es tan fácil! Ahora, papá Cerdito, pinta la pared. ¡Como nueva! ¡La pared quedó lista! ¡Hurra! Pero vean todo el desorden que han hecho. Por todos los cerdos. Es mejor que limpiemos antes de que mamá regrese. Primero, papá Cerdito ducha a Peppa y a George. Después, Peppa expira el suelo. Y papá Cerdito recoge la herramienta. ¡Mami! Mamá Cerdita llega a casa. ¡Mami! ¡Mami está aquí! ¡Rápido! Hagan como que nada pasó. ¡Hola! ¡Ah, hola! ¿Qué han estado haciendo? Oh, nada. Sí, veo que no han hecho nada. Pensé que iban a poner la foto. Con todo el desorden, papá Cerdito olvidó poner la foto. ¡Oh! Bueno, no soy experta, pero creo que será muy fácil. ¡Listo! Sí, se ve muy fácil. Pero cuando lo hiciste tú, papi, se veía muy difícil. ¡Shh, Peppa, no le digas a nadie! ¡La casa de verano! Peppa y su familia vuelan a otro país para unas vacaciones. Esperamos que hayan disfrutado su vuelo. Y por favor, abrochen sus cinturones. Hola, les habla su capitán, el capitán de emergencia. Estamos a punto de aterrizar en Italia. ¡Oh, Italia! Eso suena bien. ¡El avión aterrizó! ¡Hurra! ¡Ay, no! Peppa dejó a su osito en el avión. Ahora necesitamos un auto para llegar a la casa de verano. Aquí hay un lugar donde rentan autos. Hola. Buongiorno. ¿Cómo puedo ayudar a una cosibela, señora? En Italia, la gente habla italiano. Oh, nosotros necesitamos un auto. Nunca pisco. Déjame arreglarlo. Soy un experto para hablar. Queremos un auto. ¡Guavo! ¡Huevos, no! ¡Un auto! Ah, no. ¡Flores, no! ¡No! ¡Run, run! ¡Ah, auto! ¡Jeje! ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! Bien hecho, George. ¡Ja, ja, ja! ¡La maleta está muy pesada! ¿Segura que necesitaremos todo esto, mamá cerdita? Sí. Es muy importante. Papi, ¿nos vamos a perder como siempre lo hacemos? No, Peppa. El GPS nos llevará. Bienvenido al auto del futuro. En Italia, el sistema de navegación habla italiano. Proseguiré su las... Quizá no necesitemos el GPS. Ah, vamos por aquí. Recuerda, papá cerdito, este es otro país. Tal vez conduzcan distinto aquí. ¡Oh, oh! Conducir es conducir, mamá cerdita. No puede ser tan diferente. ¡Ah! ¡Estrada porco! Conducir en Italia es muy diferente a conducir en casa. ¡Hola! Sí, estamos de vacaciones. Papi, ¿por qué todos nos tocan la bocina? Supongo que nos están saludando. ¿Podemos saludarlos también? ¡Claro que sí! ¡Hola! Todos son muy amistosos aquí. Peppa y su familia van camino a la casa de verano. ¡Ah! Ya casi llegamos. Sí, ya casi me siento completamente relajada. ¡Mi osito! ¡Papi, dejé a mi osito en el avión! ¿Eh? ¿Qué? ¡Tenemos que regresar por mi osito! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Es un policía! Hola, oficial. No sé en qué me equivoqué, pero prometo no volver a hacerlo. Buen día. Vengo a devolverles este osito. Lo dejaron olvidado en el avión. ¡Oh! ¡Oh, gracias! ¡Mi osito! Que disfruten sus vacaciones. ¡Ya llegamos! Peppa y su familia llegaron a la casa de verano. ¿Qué tienes en esta maleta, mamá cerdita? Son cosas importantes para las vacaciones. Una hermosa planta, nuestra computadora, comida enlatada, botellas de agua, ropa de invierno en caso de que haga frío. Y el teléfono. ¡Llamemos al abuelo y a la abuela! La abuela y el abuelo cerditos cuidan a Goldie, el pez, mientras Peppa está de vacaciones. ¿Estás seguro que no es mucho para Goldie? Solamente le daré un poco más. ¿Hola? Hola, abuela. ¿Puedo hablar con Goldie, por favor? Es Peppa, para ti. También te extraño, Goldie. Ha sido un largo día. Es hora de acostarse. Buenas noches, mis cerditos. Peppa y George están dormidos en su casa de verano. Peppa y su familia van a ir a acampar. Me gusta ir de campamento. ¡Ya llegamos! ¡Sí! Peppa, George, esta es la tienda de campaña que usaba cuando era niño. Papi, ¿cómo vas a convertir eso en una tienda de campaña? No te preocupes, Peppa. Soy un experto en acampar. Mamá, pon la tienda en los postes, por favor. ¡Ya está! Es muy sencillo. ¡Oh! ¿Los clavos sirven para algo? ¡Por supuesto! ¡Olvidé los clavos! Los clavos detienen la tienda. ¡Listo! La tienda es un poco pequeña. Era muy grande para mí cuando era pequeño. Pero se ve muy pequeña ahora. Eso es, porque ya creciste más desde que eras un niño, papá. Y tu estómago ya creció mucho. ¡Oh! Hablando de estómagos, hay que preparar la cena. ¡Sí, sí! Primero tenemos que recolectar madera para la fogata. ¡Vamos, George! Peppa y George ayudan a papá a recoger madera para la fogata. George, yo recojo la madera y tú la cargas. ¡Ja, ja, ja! ¡Recoger madera es divertido! ¡Ja, ja, ja! Así. Ya es suficiente madera. Será una fogata sensacional. Ahora hay que encenderla. Aquí hay fósforos. ¡Ja, ja! No necesitamos fósforos. Papá, ¿cómo la vas a encender sin fósforos? Voy a encenderla a la antigua al frotar estas dos varas juntas. Papá, frota las dos varas juntas para encender la fogata. ¿En dónde está el fuego, papi? Ya casi. ¡Bro! Es muy sencillo. Ahora podemos calentar la sopa de tomate. ¡Ah! Escuchen los sonidos de la naturaleza. ¿Qué es ese sonido? Es el sonido de los grillos que cantan. ¡Woo! Papi, ¿qué fue eso? Es un búho. Mira, ahí está. ¡Woo! ¡Wow! ¿Y qué es ese ruido? Oh, no estoy segura. ¡Es el estómago de papá! Mi estómago gruña y es uno de los mejores sonidos de la naturaleza. Significa que es hora de comer. Me gusta la sopa de tomate. A mí también. Escuchen otro de los sonidos de la naturaleza de papá. ¿Qué? Vamos, niños, a la tienda. Es hora de dormir. No vamos a caber. La tienda es muy pequeña. Está bien. Vamos. Muévete un poco, mamá. Papá, esto es muy grande para la tienda. No importa. Prefiero dormir afuera de cualquier modo. Buenas noches, papá. Buenas noches, papi. Noches, noches. Buenas noches a todos. Mamá, Pepe y George duermen en la tienda. Papá duerme afuera, debajo de las estrellas. Me gusta acampar. Dormir al aire libre mirando las estrellas. Quizá no fue muy buena idea después de esto. Ya es de mañana. Papi, fue lindo y acogedor en la tienda. Ah, ¿dónde está papá? Papá, ya se fue. Pobre papá. Tal vez pasó mucho frío y se mojó. ¿En dónde estará? ¿Qué es ese ruido? Se escuchan como ronquiditos. Papi, te encontré. ¿Qué? Papi, estás a salvo. Claro que estoy a salvo. Soy un experto para acampar. Dormí en el auto. Papi lindo. Me gusta acampar. Papi.